Capítulo 4 El relato del hombre sin pelo Seguimos al indio a lo largo de un pasadizo oscuro y vulgar, mal iluminado y peor amueblado, hasta que finalmente llegamos a una puerta a nuestra derecha que abrió de par en par. Cayó sobre nosotros un haz de luz amarilla. En medio del resplandor estaba un hombre de pequeña estatura y cabeza muy alargada. Alrededor de ella tenía una hilera de cabello rojo y su calva sobresalía como el pico de una montaña entre las copas de los árboles. Se retorcía las manos al tiempo que permanecía en pie, y en su rostro era una constante sucesión de muecas. Tan pronto sonreía como fruncía el ceño, pero sus rasgos jamás estaban en reposo. La madre naturaleza la había dotado de un lápiz inferior colgante y una hilera demasiado visible de dientes irregulares que intentaba ocultar sin demasiado éxito, pasándose continuamente una mano por la parte inferior de su cara. A pesar de su chocante calva, parecía ser bastante joven. De hecho, acababa de cumplir treinta años. —¡Su humilde servidor, señorita Morstan! —no dejaba de repetir con su acuda vocilla. —¡Su humilde servidor, caballeros! Les ruego que pasen a mi santuario. Pequeño, pero amueblado enteramente a mi gusto, señorita. Uno así es artístico en este desolado desierto que es el sur de Londres. El lugar en el que nos introdujo nos dejó asombrados. Dentro de aquella miserable casa estaba tan fuerte el lugar como un diamante de la mejor calidad engarzado en latón. Las cortinas y tapices más ricos vestían las paredes, abriéndose aquí y allá para dejar al descubierto una pintura lujosamente enmarcada o un magnífico jarrón oriental. La alfombra era ámbar y negra, tan gruesa y mullida que los pies se hundían deliciosamente en ella, como si de musgo se tratase. La sensación de lujo oriental se veía incrementada por dos magníficas pieles de tigre extendidas a ambos lados de la sala y un narguile colocado sobre una estera en una de las esquinas. Una lámpara de plata con forma de paloma colgaba sobre el centro de la sala por hilos dorados casi invisibles. Mientras quemaba, impegnaba el aire de un sutil aroma. —Soy el señor Zadeus Solto —dijo el hombrecillo, que continuaba con sus muecas y sonrisas. —Ese es mi nombre. Usted es, naturalmente, la señorita Morton. Y estos compañeros son… —Este es el señor Sherlock Holmes, y este es el doctor Watson. —Maya, ¿un doctor? —exclamó muy excitado. —¿Traes este estetoscopio con usted? Puedo decirle… Es decir, ¿sería usted tan amable de comprobar el estado de mi válvula mitral? Mi válvula aórtica no me preocupa, pero estoy muy interesado en conocer su opinión sobre mi válvula mitral. Escuché su corazón como me pedía, pero no fui capaz de encontrar nada normal en su funcionamiento, salvo que estaba en medio de un ataque de pánico, pues temblaba de la cabeza a los pies. —Todo parece normal —le dije. No tiene de qué preocuparse. —Estoy seguro de que sabrá disculpar mi ansiedad, señorita Morton —comentó con igreza. —Sufre mucho y sospechaba desde hace tiempo que algo no iba bien con esa válvula. Me llena la alegría saber que está en perfecto estado. Si su padre, señorita Morton, no hubiese exigido tanto de su pobre corazón, seguramente seguiría entre nosotros. Sentí ganas de abofetearle por un comentario tan fuera de lugar y tan burdo sobre una cuestión tan delicada. —Algo me decía que estaba muerto —respondió ella. —Puedo darle todos los detalles —continuó él. —Y lo que es más importante, puedo conseguir que a usted se le haga justicia. Y lo haré, independientemente de lo que diga mi hermano Barzolomew. Estoy muy contento de que haya traído a estos amigos con usted, y no solo la escultarán a usted, sino que además serán testigos de todo lo que he de decir y hacer ahora. Los tres seremos un buen baluarte contra mi hermano Barzolomew. Pero no mezclamos a extraños en este asunto. Dejemos a la policía afuera. Podemos resolverlo todos nosotros mismos sin la injerencia de terceros. Nada molestaría más a mi hermano Barzolomew que cualquier tipo de publicidad. Se sentó en un sofá bajo y nos miró con sus parpadeantes ojillos de color azul desfallido. —Por lo que a mí respecta —dijo Holmes—, de mí no saldrá nada de lo que usted diga. —Ascendí para manifestar mi compromiso. —Eso está bien, eso está bien —exclamó él—. ¿Puedo ofrecerle un vaso de xianti, señorita Morstan? Tal vez toque ahí. No dispongo de ningún otro vino. ¿Desea que abra una botella? —No. En ese caso espero que no le moleste el humo del tabaco, el balsámico aroma del tabaco oriental. Estoy algo nervioso y mi narquile es un sedante de valor incalculable. Encendió el fuego del narquile y el humo burbujeó alegremente en el agua de rosas. Nos sentamos en semicírculo, apoyando las mejillas de nuestras estiradas cabezas en las palmas de nuestras manos. Mientras, el extraño e inquieto hombrecillo de brillante calva exhalaba nerviosas bocanadas de humo. —La primera vez que decidí ponerme en contacto directo con usted, dudé sin incluir mi dirección —dijo. —Pero me dio miedo que pudiera usted venir acompañada de personas desagradables en contra de lo que yo le había pedido. Por eso me tomé la libertad de concertar la cita de manera que Williams, mi hombre, pudiese verles antes. Confío plenamente en la discreción de Williams. Él tenía orden de abortar el asunto si no quedaba contabiladamente satisfecho por lo que viese. Sabrán disculpar tantas precauciones, pero soy un hombre retirado y de gustos. Podríamos decir, refinados. Y no hay nada más antiestético que un policía. La vulgaridad me horroriza y hago todo lo posible para evitar el contacto con la burda humanidad. Ya ven que vivo rodeado de una atmósfera de cierta elegancia a mi alrededor. Me tengo por un protector de las artes. ¿Es mi debilidad? Este paisaje es un cómodo auténtico. Un experto podría tener algunas dudas respecto a ese salvatore rosa. Pero la autenticidad de ese purgoreau queda fuera de toda duda. Soy un entusiasta de la escuela francesa. —Perdóneme, señor Solto —dijo la señorita Morstan—. Pero hasta aquí me ha traído un deseo suyo de verme para decirme algo que usted desea que sepa. Es muy tarde y preferiría que nuestra entrevista fuese lo más breve posible. —Deberá prolongarse durante algún tiempo, me temo —respondió él. —Pues debemos ir a Norwood y ver a mi hermano Barzolomew. Iremos y haremos lo posible por sacar lo mejor de él. Está muy enfadado conmigo por haber hecho lo que he estimado oportuno. Tuvimos algo más que palabras anoche. No se imaginan cuán terrible puede llegar a ser cuando se enfada. —Si hemos de ir a Norwood, quizás sería mejor que partiésemos cuanto antes —me atreví a sugerir. Se rió hasta que sus orejas se enrojecieron. —Eso sería poco conveniente —dijo. —No me imagino qué diría si les llevase allí de repente. No, debo prepararles para que sepan cómo debemos tratarnos unos a otros. En primer lugar, debo decirles que hay algunos puntos de la historia que yo mismo ignoro. Solo podré contarles hasta donde yo sé. Como ya habrán imaginado, mi padre fue el mayor John Solto y perteneció a las tropas británicas en la India. Se retiró ahora unos 11 años y vino a vivir a Pondicherry Lodge en Upper Norwood. Había hecho fortuna en la India y trajo con él a una considerable suma de dinero, una gran colección de objetos exóticos valiosos y todo un equipo de sirvientes nativos. Con todo esto a su favor, compró una casa y comenzó a vivir en ella con gran look. Mi hermano gemelo Barzolomew y yo éramos sus únicos hijos. Recuerdo muy bien el revuelo que organizó la desaparición del Capitán Morstan. Leímos todos los detalles en los periódicos y, como sabíamos que había sido amigo de nuestro padre, hablábamos abiertamente del tema en su presencia. Él también especuló con nosotros acerca de lo que podría haberle sucedido. Ni por un instante sospechamos que él guardaba escondido en su pecho toda la verdad, que él era el único hombre que conocía el fin que Arthur Morstan había tenido. Sabíamos en cambio que algún misterio, algún oscuro peligro se cernía sobre nuestro padre. Le terrorizaba salir solo y siempre tuvo a su servicio dos reconocidos boxeadores que hacían las veces de porteros en Pondy y Sherry Lodge. Williams, el mismo que esta noche les condujo hasta aquí, fue campeón de los pesos ligeros. Nuestro padre jamás nos confesó a que le tenía tanto miedo, pero lo cierto es que tenía especial aversión a los hombres que tenían una pata de palo. En una ocasión, llegó a disparar su revólver contra un hombre que llevaba una pata de palo y que resultó ser un comerciante totalmente inofensivo que venía a ofrecernos su mercancía. Hubo que soltar una fuerte suma de dinero para silenciar todo el asunto. Mi hermano y yo pensábamos que se trataba únicamente de una manía de mi padre, pero la sucesión de hechos nos ha hecho cambiar de opinión. A principios de 1862, mi padre recibió una carta desde la India que le causó una gran impresión. Estaba sentado a la mesa durante el desayuno y casi perdió el conocimiento al abrirla. A partir de ese día, su salud empeoró hasta que, finalmente, murió. Jamás supimos qué leyó en la carta, pero mientras la sostenía, pude ver que era breve y las letras parecían garabatos. Durante años, una inflamación de bazo le había hecho sufrir, pero a partir de ese momento empeoró rápidamente. A finales de abril nos dijeron que no tenían salvación posible y que quería vernos por última vez. Cuando entramos en su habitación, respiraba con dificultad. Unos cojines la mantenían incorporado. Nos rogó que cerrásemos la puerta con llave y que nos sentásemos cada uno a un lado de su cama. Agarró con fuerza nuestras manos y, con una voz rota, no solo por el dolor, sino también por la emoción, nos hizo un sorprendente relato. Intentaré ser lo más fiel posible a sus propias palabras. Hay una sola cosa. Nos dijo que en este terrible momento pesa sobre mi conciencia. Y es como he tratado a la pobre huérfana que Morstan dejó. La maldita avaricia, que ha sido el pecado que me ha perseguido toda la vida. La he mantenido apartada de un tesoro cuya mitad al menos debería haberle correspondido. Ni siquiera yo mismo, tan absurda y ciega es la avaricia, he disfrutado de él. El solo sentimiento de posesión me hacía tan feliz que no era capaz de compartirlo con nadie. Ve de ese rosario de perlas que está al lado de la botella de Quirinina. Ni siquiera he sido capaz de desprenderme de eso, a pesar de que mi intención era enviárselo a ella. Vosotros, hijos míos, le daréis una porción justa del tesoro de Acra, pero no le enviéis nada, ni siquiera el rosario, hasta que yo no muera. A fin de cuentas, no sería el primer hombre en recuperarme de algo así. Os contaré cómo murió Morstan. Continuó. Durante años, había padecido las consecuencias de tener un corazón enfermo sin decírselo a nadie. Solo yo lo sabía. Durante nuestra estancia en la India, debido a un cúmulo de extraordinarias circunstancias, habíamos entrado en posesión de un magnífico tesoro. Yo lo traje conmigo a Inglaterra y, la misma noche en que él regresó a nuestro país, vino a verme para reclamarme su parte. Vino andando desde la estación y mi viejo y fiel Al-Shoudar, ya muerto, le dejó pasar. Morstan y yo no nos poníamos de acuerdo acerca de cómo dividir el tesoro entre los dos y nos acaloramos. Morstan se había levantado airadamente de su silla, cuando de repente se llevó las manos al costado. Su cara palideció rápidamente y cayó hacia atrás, abriéndose la cabeza con el cofre que contenía el tesoro. Al inclinarme sobre él, vi con horror que estaba muerto. Durante mucho rato me quedé sentado, trastornado, intentando pensar qué hacer. Mi primer impulso, por supuesto, fue pedir ayuda, pero me di cuenta de que sería acusado de haberle asesinado. Había fallecido durante una fuerte discusión y tenía una brecha en la cabeza. Todo me apuntaba a mí como asesino suyo. Además, sería imposible pretender que se realizase una investigación oficial sin que saliese a relucir el tesoro. Y yo estaba ansioso por mantener su existencia en secreto. Él me había dicho que nadie sabía dónde estaba. No parecía haber ningún motivo para que no siguiese siendo así. Estaba reflexionando sobre el asunto todavía, cuando vi a mi criado Lal Soudar en la puerta. Entró y cerró con llave. No temo, Sogif, dijo. Nadie tiene por qué saber que usted le ha matado. Escontámosle y, si pueden, queden con él. No lo he matado, dije. Lal Soudar sacudió su cabeza y sonrió. Lo he ido todo, Sogif. Contestó. Escuché la pelea y el golpe que siguió, pero mis labios están sellados. Todos duelen. Deshagámonos de él. Esto terminó de decidirme. Si mi propio criado no creía en mi inocencia, ¿qué esperanza tenía de que un jurado compuesto por doce tenderos lo hiciera? Lal Soudar y yo nos decisimos del cadáver esa misma noche. A los pocos días, todos los periódicos de Londres publicaban la noticia de la misteriosa desaparición del Capitán Morstan. Podéis ver que yo no tengo ninguna culpa de lo que sucedió. Solo soy culpable de haber escondido el cuerpo y el tesoro. Y también de haberme quedado con la parte de Morstan. Pero deseo que vosotros rectificéis mi error. Acercad vuestros oídos. El tesoro está escondido en... En ese instante su expresión cambió terriblemente. Sus ojos quedaron fijos en un punto detrás de nosotros. Su mandíbula cayó y, con una voz que jamás olvidaron, empezó a gritar, ¡que nos acerque a mí! ¡Por Dios, que nos acerque a mí! Los dos nos giramos para mirar hacia la ventana situada a nuestra espalda a la que él miraba fijamente. Una cara nos miraba desde el exterior. Podíamos ver como la zona de la nariz que estaba aplastada contra el cristal parecía ser más blanca que el resto de la cara. Era una cara con mucho vello y barba, ojos crueles y tenía una expresión de maldad extrema. Mi hermano y yo corrimos a la ventana, pero el hombre había oído. Al regresar al lado de mi padre vimos que tenía la cabeza caída y carecía de pulso. Esa noche, registramos en vano el jardín en busca del intruso. Lo único que encontramos fue la huella de un solo pie en el macizo de flores que había bajo la ventana de mi padre. De no ser por eso, podríamos haber pensado que la feroz cara había sido producto de nuestra imaginación. Sin embargo, pronto tuvimos otra prueba todavía más chocante de que algo misterioso sucedía a nuestro alrededor. A la mañana siguiente, la ventana de la habitación de nuestro padre estaba abierta. Todos los cacunes y cacas habían sido revueltos, y sobre su pecho había una nota en la que alguien había carabateado la firma de los cuatro. Nunca supimos qué significaba este mensaje, ni quién pudo ser el visitante. Aparentemente, quienquiera que fuese, no se llevó nada. Se limitó a revolverlo todo. Como es natural, mi hermano y yo relacionamos este incidente con el miedo que había acosado mi padre toda su vida, pero aún hoy sigue siendo un completo misterio para nosotros. El hombrecillo cayó para reencender su narguile y dio unas cuantas escaladas pensativamente. Durante la breve descripción de la muerte de su padre, la señorita Morstan se puso lívida y pensé que iba a desmayarse. Pero al beber un poco de agua que le servía discretamente de una botella veneciana que estaba sobre la mesita baja, pareció reponerla. Sherlock Holmes parecía estar muy concentrado. Se recostó en su silla y entrecerró los párpados, ocultando parcialmente el brillo en sus ojos. Al mirarle no pude evitar recordar sus quejas ese mismo día sobre la monotonía de la vida. Tenía delante un problema que exigiría hasta la última gota de su sagacidad. Zeus solto nos miró uno por uno orgulloso del efecto que su relato nos había causado. Dando continuas caladas a su enorme pipa de agua, siguió hablando. —A mi hermano y a mí —dijo— nos excitó sobremanera, como pueden imaginarse, la declaración que nuestro padre hizo sobre la existencia del tesoro. Durante semanas y meses lo buscamos en vano por todo el jardín. Nos desesperaba saber que el escondite había estado en sus labios justo en el momento de morir. Podíamos imaginar la magnificencia del tesoro solo con mirar el rosario que nuestro padre había sacado de él. Mi hermano Barzolomeo y yo tuvimos alguna disputa a causa del rosario. Era evidente que se trataba de perlas de gran valor y él se oponía a separarse de ellas. En confianza, mi hermano había dado algo del defecto de mi padre. Él opinaba que si enviábamos el rosario, daríamos pie a rumores y acabaríamos por meternos en un lío. Lo más que conseguí de él fue que accediese a enviar las perlas una a una a la señorita Morstan a grintar balos regulares y, de esta manera, ella nunca estaría en la miseria. —Fue muy amable por su parte —dijo nuestra amiga sinceramente—. Fue usted muy generoso. El hombrecillo movió su mano, quitándole importancia al asunto. —Hermosos salvacios —replicó él—. Al menos, así lo entendí yo. —Mi hermano Barzolomio no compartía enteramente esa visión. Nosotros teníamos ya mucho dinero. Yo no deseaba más. Además, habría sido de muy mal gusto tratar a una señorita como usted de una forma tan desconsiderada. —Los franceses tienen siempre una manera elegante de decir estas cosas. Nuestra opinión al respecto difería tanto que estime oportuno mudarme a una casa propia. Así pues, dejé pondí Sherry Lodge y me traje conmigo al viejo Kid Mutker y a Williams. Ayer tuve noticias de un acontecimiento de vital importancia. Barzolomio había descubierto el tesoro. Al instante me puse en contacto con la señorita Morstan. Lo único que nos queda por hacer es ponernos en marcha hacia Norwood y reclamar nuestra parte del tesoro. Le conté mis intenciones a Barzolomio anoche. Así que, aunque no seremos bien recibidos, espera nuestra visita. Zadeusz solto dejó de hablar y permaneció sentado, meneándose en su lujoso sofá. Nosotros permanecíamos callados pensando en el nuevo rumbo que tomaba el misterioso asunto. Holmes fue el primero en ponerse en pie. —Es usted lo correcto. Desde el principio hasta el final —dijo. —Es posible que podamos devolverle el favor arrojando alguna luz a la parte del misterio que todavía permanece oscura para usted. Pero, como ha dicho la señorita Morstan hace un momento, es ya tarde y no deberíamos demorar más la resolución de este asunto. Nuestra anfitrión enrolló con sumo cuidado el tubo de su narguile y sacó de detrás de una cortina un recargado sobre todo con los puños y cuello de Astrakhan. A pesar de que la noche era muy calurosa, se lo abrochó hasta arriba y completó el conjunto con un gorro de piel de conejo con orejeras, de manera que lo único que podía verse de su cuerpo era su inquieto y paliducho rostro. —Mi salud es bastante frágil —dijo el tiempo que nos conducía a lo largo del pasillo. —No tengo más remedio que ser algo hipocondríaco. Nuestro coche nos esperaba y nuestro destino estaba previsto de antemano, pues el cochero arrancó a toda velocidad en cuanto subimos. Zadeus solto hablaba sin parar y su voz se distinguía perfectamente sobre el traqueteo de las ruedas. —Barcelo Miu es un hombre muy inteligente —dijo. —¿Saben cómo descubrió el escondite del tesoro? Barcelo Miu había llegado a la conclusión de que el tesoro debía estar escondido dentro de la casa, así que la medió entera y calculó su volumen sin pasar por alto ni una pulgada. Entre otras cosas, descubrió que el edificio tenía 74 pies de altura, mientras que los sumos de las habitaciones, una a una, teniendo en cuenta el espacio de separación entre ellas, no excedía de 70 pies. Había cuatro pies de diferencia que no había manera de contabilizar y debían estar en la parte alta de la casa. Abrió un agujero en la escayola del techo, de la habitación más alta, y el día descubrió una pequeña bordilla sellada de cuya existencia nadie tenía noticia. En el centro, y apoyado sobre dos vigas, estaba el cofre que contiene el tesoro. Lo sacó por el agujero y allí lo tiene. He calculado que el valor de las joyas debe ser por lo menos de medio millón de libras esterlinas. Esta cifra hizo que nos mirásemos los unos a los otros con los ojos como platos. Si conseguíamos defender sus intereses, la señorita Morstan dejaría de ser una modesta institutriz para convertirse en una de las herederas más ricas de toda Inglaterra. A pesar de que era el momento en el que un amigo debería alegrarse ante una buena noticia como esta, en mi corazón pesaba como una losa. Farfulló unas pocas palabras de felicitación y me hundí en mi asiento, con la barbilla en mi pecho y sordo por completo a la perorata de lo solto. Era un hipocondríaco sin remedio. Yo solo era parcialmente consciente de la retahíla de síntomas que desgranaba y de sus súplicas acerca de información sobre innumerables remedios milagrosos, algunos de los cuales llevaba con él dentro de una cajita de piel en su bolsillo. Confío en que no recuerde ninguna de las cosas que le dije, pues Holmes asegura que me oyó prevenirle acerca de los riesgos de tomar más de dos gotas de aceite de castor mientras que animaba a que tomase grandes dosis de strechnina como medida en contra del insomnio. En cualquier caso, me alegré de que llegase el frenazo que detuvo el carruaje y de ver de extender al cochero para abrirnos la puerta. —Esta, señorita Morstan, es un discerio riloch, dijo el señor solto mientras le ofrecía su mano para que pudiera bajar del coche.